¿Qué es el presidente de la República? Y ayer domingo estuvo en Pedernales, dando un paso trascendental en el camino de desarrollar ese pueblo como destino turístico. El presidente encabezó la actividad donde se dio el primer picazo o el primer palacio para la construcción de dos hoteles gigantes que van a ser construidos por el Estado mediante el fideicomiso público, como fideicomisante con el banco de reservas y con una inversión inmensa. Y ambos hoteles tendrán unas 1.200 habitaciones, o sea que van a tener unas 500 y tantas habitaciones cada uno y serán administrados por dos compañías internacionales de reconocida y reputada gerencia, como son Ejaya y el Iberoestad. El presidente dio un discurso muy entusiasta, como siempre lo ha hecho, exhortando a los habitantes del sur a que hagan suyo el compromiso que tiene el Estado de desarrollar Pedernales y hizo el recuento de que Pedernales ya no solamente se está trabajando en lo que es el desarrollo del muelle de puertos de cruceros que va a ser inaugurado este año en diciembre y que ya tiene una ruta de ocho cruceros van a operar entre los meses de diciembre y enero, diciembre del 2023 y enero del 2024. Ocho cruceros es mucho para una cosa que todavía no está hecha, pero que probablemente sea una realidad tangible. El presidente habló de que cada uno de los pedrenalenses, cada uno de la gente de la región Enriquillo asuma este proyecto como lo está asumiendo el propio presidente. Allí estuvo en compañía de un equipo élite que tiene el presidente para trabajar en Pedernales, como es el ministro del turismo David Collado, Simon Freud de la oficina de inversión público-privada y también el director de INAPA, el director de aeroportuaria y portuaria y otros más funcionarios que estuvieron allí junto con los ejecutivos de los hoteles que van a operar esas dos construcciones que ya se iniciaron. Me gusta el entusiasmo del presidente porque desde el primer día de su gobierno el presidente se enfocó en Pedernales y esa fue la primera salida que él hizo al interior del país fue con su familia, se fue a Pedernales como diciendo esto es lo mío, esta va a ser mi gran obra. Mira, don Freddy, yo no tengo claro cuál es la inversión privada ahí, la va a ser el banco de reserva. Es pública. La va a ser el banco de reserva y luego se va a buscar una persona para con la ministra. Yo no sé cuál es la inversión privada que se está haciendo ahí, eso es por un lado. Luego, mire, sea pública o privada, yo no creo que, lo primero que tengo que decir, no creo que nadie esté en contra del desarrollo de Pedernales. No creo que los políticos estén apostando al fracaso de Pedernales por el simple hecho de hacer oposición. Simple y sencillamente, como el presidente tiene tantas personas que lo elogien, tienen que tener también que lo critiquen, porque hay veces que el poder y el exceso de elogios hacen que la mente de su uno vive. Yo me pregunto, pero ¿cuál es la alianza público-privada? El Estado lo invierte todo y después busca a dos empresas para que lo administren. Después que el banco de reserva lo invierte todo. Eso es por otro lado. Por otro lado, y para mí lo más importante, no importa que sea el gobierno o que sea el sector empresarial el que haga la inversión. Es si ese proyecto tiene la posibilidad de triunfar. Porque yo no sé, don Freddy, si usted ha ido a Pedernales. Sí, sí, muchas veces. Bueno, usted sabe que la luz Pedernales parece una velita que prendieron. Es una velita. Y entonces, a mí no me han hablado de la inversión en sistema eléctrico, para que haya la energía que se amerita para que soporte los voltios, los kilovatios, los megavatios que necesita para que esa infraestructura esté bien. Yo no he visto que me han dicho, vamos avanzadísimo en el acueducto que necesita Pedernales. Sí, en eso está trabajando. La carretera que necesita Pedernales. El aeropuerto que necesita Pedernales. Y todos los servicios públicos en Pedernales son deficientes. Sí, sí, sí. Entonces, yo le voy a decir una cosa. ¿A qué es lo que no estamos buscando? A que de aquí a un año o dos se terminan esos hoteles. Estamos hablando de una gente que va a venir a firmar un contrato. El 50% de lo que yo me gane es mío. Pues yo no he invertido en Chele. No me ha arriesgado en nada. Se están arriesgando los recursos del banco de reserva, que aunque se maneja como el sector privado, es público. O sea, mi cuarto. Entonces, ¿qué pasa? No se están haciendo las inversiones que debieron de iniciarse uno o dos años antes de dar un picazo con los hoteles. Dentro de dos años se abre el hotel y la gente cuando llega no se va a poder bañar porque la luz, la energía que no da para calentar el calentador. Y el agua, no hay agua en la cisterna. La comida es mala porque no hay autopista para traer la cantidad de inventario que se necesita. No hay una infraestructura que sustente que esos hoteles entre dos años van a soportar 4.000, 5.000 turistas y se les da un servicio de calidad. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? Que van a ir, la van a pasar mal, no van a volver nunca y además van a criticar, por supuesto. Es decir, no vayan a Pedernales. Ahora, Almundo, yo creo que usted no ha entendido bien el caso. Porque recuerde que los de Pedernales, quien le ha dado el impulso es este gobierno, Luis Abinader. Sí, sí. Pero ese es un plan que viene de lejos. Recuerde que Danilo Medina y Francisco Javier cuando estaban en turismo, ellos presentaron el master plan del plan de desarrollo de Pedernales en una fitura en España, el otro gobierno, después que sanearon los títulos que habían sido falsificados y que estaban en manos de particulares, se hizo ese trabajo y se puso todo en orden legal. Luego se hizo el master plan que lo hizo una compañía extranjera. Y sobre ese master plan es que está trabajando el presidente Luis Abinader y ahí contempla el aeropuerto nuevo, porque hay un aeródromo en Cabo Rojo, pero que es una cosita. ¿Cuál es el aeropuerto? El aeropuerto va en Oviedo. No Oviedo de Leo Oviedo, no. Oviedo el pueblo. El acueducto está avanzado. Me conta porque se lo pregunté al senador, Johnny Sánchez, y me dijo que sí, que ciertamente están trabajando. Lo de las calles y carreteras, vía de acceso hacia el aeropuerto, vía de acceso de Cabo Rojo a la ciudad, vía de acceso hacia todos los polos turísticos, está trabajando obra pública. Y así en el acueducto está trabajando INAPA y otra institución, creo que el INDRI también. Y cada sector está a cargo de eso. Fíjense que yo hablé en la exposición hace un ratito de que hay un equipo que está acompañando al presidente en esa tarea. Y eso no es a la loca. La luz ya fue interconectada al sistema de la red nacional. Anteriormente el penal era una plantica local que ellos tenían de biodiesel. Una cosita. Sí. Que lo aprendían a las 6 de la tarde y lo pagaban a las 10 de la noche. Así es. Pero no, ya no, ya está interconectado a las redes. Y me dice Simon Freud, que hablé esta mañana con él, me tocó participar en una entrevista con él, que ciertamente está todo previsto para el día 17 de diciembre, cuando llegue el primer barco de crucero, tenga ya una ruta para el turista. Van a tener cuatro rutas para llevarlo a los atractivos. Una es Bahía de las Águilas, donde se están haciendo las instalaciones para que haya dónde estar, dónde comer y cómo disfrutar la playa. La otra es la ruta hacia Pelempito, que tiene su carretera hecha. Y ya el Ministerio de Medio Ambiente hizo allá un mirador y una caseta para los turistas. La otra es la laguna de Oviedo, no la de Levo, sino la de Oviedo, el pueblo. Que también no tiene carretera. Esa carretera se está construyendo. Y no sé cuál es el otro destino. Ah, el pueblo. Porque sabe que los hoteles, el puerto de crucero, no están en Pedernales, sino en Cabo Rojo. Y hay una distancia de un par de kilómetros de Cabo Rojo hasta el pueblo. Entonces el pueblo lo va a condicionar con eso atractivo. Que tengan restaurante, que tengan heat shop, que tengan tiendas. No, no, eso desarrolla el servicio y comercio. Por eso le hablo del matter plan. Porque ya esto está todo previsto. Tanto así, mundo, que ya se tiene pautado con días las ocho primeras incursiones de ese crucero que va a llegar en diciembre. Que entre diciembre y enero va a ir en ocho oportunidades. Bien, lo importante, don Freddy, es que se tenga, si usted tiene la información de que eso se sirve, entonces eso va a ser un éxito. Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que tú no puedes construir un gran hotel o dos grandes hoteles en un lugar donde tú no tienes ni agua, ni tienes luz. Y que además no tengas las carreteras adecuadas, no tengas cerca un aeropuerto que te lleve en una hora, media hora, a tu hotel de destino, sino que tú, por ejemplo, usted es de Barahona. Dos horas y media. Dos horas y media cogiendo lucha. Después que usted venga de Moscú y pase 15 horas en el aire. Entonces, estamos hablando no solamente de dos horas y media, sino que es dos horas y media. Sí, sí. Bastante incómodo. O sea, porque tú tienes que meterte por lugares que no caben o grandes. Tienes que irte a unas coaguitas de chiquitica. O sea, hay que crear las condiciones para que el turista se sienta a gusto con deseo de él. Yo creo que ese entusiasmo que tiene el presidente con Pro Pedernales, que así se llama el proyecto, que es real y que él está haciendo el esfuerzo por arrancar ese proyecto ahora en diciembre, con la inauguración de la primera visita de un barco de crucero. Fíjese que ya tiene hasta el día de diciembre que va a ser. Fíjese que ya se comenzaron la construcción de los dos hoteles grandes. Se está acondicionando la playa de Bahía de las Águilas con un concepto muy ambientalista para que se respeten las áreas. Sí, porque hay que decir que desarrollar esa zona es darle vida al sur, históricamente olvidado. Se tiene previsto que genere unos 30.000 empleos cuando eso está ya en pleno apogeo. La región más pobre del... Bueno, yo recuerdo, a mí esa información me ha impactado desde la primera vez que la escuché y se ha mal quedado en la psique y siempre la recuerdo. Yo recuerdo que Francisco Javier García dijo en una ocasión con los primeros 400 millones de dólares que se van a invertir, se va, se desaparece el desempleo en un 100% de Pedernales, de Barahona, de Borruco y de Independencia. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Sí, señor. Eso es llevar a la prosperidad. Ya eso, ahí, eso dejan de ser pobres. Porque cuando ya todo el mundo está trabajando y todo el mundo tiene capacidad de compra y además usted sabe lo que implica eso. Porque cuando la gente está trabajando ya tiene para comprar un apartamento. Claro. Ya tiene para vestir, para vestir. No, no, no. Ya tiene para ir a la discoteca. Yo creo... Ya tiene para invitar a la novia. Ya tiene para ir al cine. Entonces todo ese tipo de negocio se va desarrollando en las provincias. Yo creo en ese proyecto, independientemente del interés que está poniendo el presidente, yo creo en ese proyecto porque estoy viendo realidades. Fíjense que yo, de mi pueblo, Puerto Plata, no le estoy mencionando a la carretera de Lamba que se ha quedado patinando en el mismo sitio. Y eso el presidente lo prometió y estuvo por allá. Pero yo en eso ni lo menciono. No, porque mire por dónde va el gobierno y ahí no se ha hecho nada. No, ni se va a hacer. Entonces yo... ¿Tú te prometió que iba a ser confisita? Yo no estoy muy entusiasmado con el asunto de Punta Bergantín. Todavía lo veo como una quimera. Pero yo con lo de Pedernales me identifico y creo que se está haciendo lo correcto. Bueno, también hoy entrevistamos en Diálogo Urgente a... Ahora no recuerdo el nombre. Un señor que es representante de Miches, del Seibo. La asociación de... Ese proyecto está adelantado. Ese también está bien interesante. Y ahí hay operando tres hoteles inmenso. Y el acceso a la playa Esmeralda ya está hecho, que usted llega con facilidad. Y las inversiones que hay ahí y futuras son interesantes. Así es. ¿Qué decía el señor? Jamil Isaías, economista, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Seibo y Miches, ProMiches. Bueno, sí que ellos de por sí son una asociación. Él dice, somos de la misma generación que estudiamos juntos. Él es economista. Es también inversionista de valores, de fondos de valores. Bolsa de Valores. Y que ellos han venido desarrollando a Miches de manera ordenada, planificada, para que no ocurra. Ocurran los problemas que se manifestaron en los otros polos que fueron creciendo pero de manera un tanto cada quien individual, un tanto sin planificación y hay dificultades que se han tenido que venir resolviendo en el día a día. Pero que ellos han venido de una manera planificada ordenando ese proceso de desarrollo y que por tanto las potencialidades que hay en Miches que tal y como te digo ya hay hoteles que se han terminado y que se están construyendo le daba una capacidad impresionante y él dice que como Miches es vecino de Punta Cana y Bávaro pues entonces se le hace mucho más fácil potencializar la zona. así es mire tenemos que detenernos a ver los comerciales pero ya regresamos tenemos un contenido interesantísimo que nos queda no se nos vayan que nos da